Amigos, hoy les presento un juego espectacular de carros llamado Flipping Car Extreme Simulator Así que iniciamos con este juego espectacular y maravilloso Estamos utilizando este auto deportivo descapotable de color naranja En esta autopista gigantesca que cuenta prácticamente con 6 carriles Así que manos a la obra amigos, acelerar a toda velocidad Y por supuesto, alcanzar grandes velocidades que trataremos de ir superando misión tras misión Me he lanzado al vacío amigos Afortunadamente pues este carro puede convertirse en una avioneta Y eso es lo que justamente he realizado Ahora es momento de recolectar la mayor cantidad de monedas posibles Por el momento llevo acumulada ya mi primera moneda Ahora viene la segunda, sí, sorprendente amigos Ya llevo dos monedas, no, no puede ser, creo que la... No, no, no puede ser amigos, creo que no la he logrado recolectar al 100% Ahora lo intentaré por segunda vez No, no puede ser amigos, se me está complicando mucho poder recolectar estas monedas Vamos en búsqueda de la mayor cantidad de monedas y recolectarlas todas Para obtener nuevos vehículos en los siguientes capítulos Es muy complicado amigos, es momento de descender Ahora vamos nuevamente hacia arriba Nos está complicando demasiado recolectar estas monedas Ahora estamos descendiendo para poder recolectar estas monedas que tenemos acá abajo Mmm, sí amigos, se ha recolectado una más Ahora es momento de recolectar otra moneda Perfecto, 50 puntos más ya que hemos recolectado una moneda Vean la cantidad de monedas, todas se encuentran dispersas Así que debemos de utilizar una buena técnica y una buena estrategia Para poder recolectar la mayor cantidad de monedas posibles Por el momento pensé que al pasar sobre las monedas Prácticamente logramos recolectarlas, pero no es así Tenemos que utilizar una buena estrategia para poder recolectarlas Vamos, sí, es sorprendente amigos La gran cantidad de monedas que estamos recolectando Pero es muy difícil y muy complicado mantenerse en el aire Ya que pues nuestro auto se convierte en una avioneta Pero lograr mantener el equilibrio en el aire de nuestro carro Es muy difícil y muy complicado Ahora hemos logrado descender y es momento de seguir avanzando Acá, la tierra, en estas pistas de terracería Hemos salido de la autopista y nos hemos lanzado a esas pistas de terracería Así que estamos en búsqueda de más monedas amigos En cualquier momento, una vez más, transformaremos nuestro auto en una avioneta Perfecto, ahora vamos con una misión más Ya hemos logrado terminar la primera misión Ahora vamos hacia la segunda misión Sí, sorprendente He acelerado toda la velocidad prácticamente para convertir nuevamente nuestro auto en una avioneta Ahora sí, pues ya tenemos mucho más control de nuestro auto Y de esta manera pues estamos recolectando muchas monedas Llevamos dos en total ya Así que vamos en búsqueda de más monedas que se encuentran acá En esta montaña gigantesca Estamos descendiendo amigos Creo que vamos a descender de emergencia No, afortunadamente logré establecerme una vez más Y me encuentro ahora acá arriba nuevamente En las alturas recolectando la mayor cantidad de monedas posibles Vamos, sí Sorprendente Estamos realizando un trabajo fenomenal Al conducir nuestro auto descapotable de color naranja Nos encontramos justamente en este momento Sobre esta montaña gigantesca Desde aquí logró visualizar ya cuatro monedas más que se encuentran sobre el mar Así que vamos amigos A recolectar estas cuatro monedas que ya las hemos logrado identificar Hemos recolectado ya la primera Vamos por las tres restantes Desde aquí logró visualizarla Sí, sorprendente Vamos Avancemos amigos Nos restan dos más Veamos si logramos mantener el equilibrio de nuestro auto acá arriba No, no puede ser amigos No logramos mantenernos más en el aire Así que hemos tenido que aterrizar de emergencia Ahora vamos a recorrer una vez más estas pistas Donde justamente nos encontramos Tenemos una vista maravillosa y espectacular Sí, hemos culminado una misión más Y lo hemos realizado con un recorrido sorprendente Ahora vamos con la siguiente misión Ya hemos arrancado una misión más Y desde un inicio pues nos encontramos acá arriba en el aire amigos Extendiendo las alas de nuestro auto Para poder recolectar la mayor cantidad de monedas que se encuentran Sobre esta montaña gigantesca Y por supuesto sobre el agua Ya que estamos a la orilla de este mar Y tenemos vistas impresionantes Tanto de esta montaña gigantesca como del mar Así que estamos disfrutando de un recorrido extraordinario Y de vistas y paisajes impresionantes Vamos, en total llevamos ya 870 monedas acumuladas Hemos ingresado a esta parte de la autopista amigos Dentro de esta metrópoli En esta ciudad donde justamente en este momento No hemos encontrado ningún vehículo transitar Así que podemos seguir avanzando Vamos Sí, perfecto Hemos ingresado a un jardín gigantesco Ahora sí, ya hemos salido Y podemos seguir acelerando a toda velocidad nuestro auto Continuemos Estamos alcanzando 870 kilómetros por hora Sí, sorprendente Vean amigos Nos encontramos ahora justamente en esta autopista gigantesca Una vez más Hemos activado las alas de nuestro auto Y podemos seguir avanzando Por supuesto, recolectando una gran cantidad de monedas más Estamos descendiendo un poco más amigos Para poder recolectar esta moneda Ahora sí, perfecto Ya hemos recolectado una moneda más Y estamos en busca de otras monedas que se encuentran dispersas dentro de estas montañas Realmente son varias montañas que se encuentran unidas por puentes gigantescos Y es donde justamente podemos observar pistas impresionantes y maravillosas Tanto de las montañas como del agua Ya que nos encontramos recorriendo esta pista a orillas del mar Vamos, ahora nos encontramos una vez más acá En esta pista de tracería Acelerando a toda velocidad para alcanzar el mayor impulso posible Y activar nuevamente las alas de nuestro vehículo Vamos amigos, falta muy poco para completar una misión más Sí, sorprendente Hemos logrado completar una misión más Ahora es momento de iniciar una nueva misión Nos encontramos en este momento recorriendo esta pista en este jardín impresionante Donde podemos observar prácticamente el pasto totalmente de color verde Ahora sin necesidad de acelerar y tener un gran impulso amigos Hemos activado una vez más las alas de nuestro vehículo Y nos encontramos ya en el aire Recolectando una gran cantidad de monedas posibles Y con esto prácticamente amigos Hemos llegado al final de este videojuego Donde hemos recorrido varias pistas Y por supuesto, hemos activado las alas de nuestro auto Para convertirlo en una avioneta Es una experiencia fenomenal Así que los espero en mi próximo videojuego Hasta luego amigos